... Amigos, establecemos este contacto para informarles que la marcha oficialista que se dirigía hacia el Calvario aquí en Caracas se llegó a su destino hace minutos. Los afectos del presidente Nicolás Maduro se concentraron en horas de la mañana en Parque Carabobo, Plaza Morelos, La Hoyada, Carmelitas y Miraflores... ...tras la convocatoria que realizó el Partido Socialista Unido de Venezuela en apoyo a la constituyente y en defensa de la vida y la paz. Desde la concentración, los manifestantes oficialistas destacaron la propuesta por parte del jefe de Estado. Poco día de elegir, a poco día, a poco tiempo de tener en nuestra mesa los constituyentitos al debate electoral. Que ha demostrado que el presidente Nicolás Maduro es un hombre que cree en la democracia, es un hombre que se le ha jugado con el pueblo y le ha dicho al pueblo de Venezuela. Vamos pues, vamos a dejarle el poder a ustedes, el poder originario para fortalecer, para constitucionalizar los logros de la revolución bolivariana. Nuestra principal función en estas movilizaciones es garantizar la paz del pueblo de Venezuela. El pueblo chavista quiere paz. El pueblo que incluso piensa distinto a nosotros apuesta a la paz. La juventud se encuentra dentro de todos los sectores. Hay mujeres jóvenes, hay mujeres trabajadores, hay mujeres con discapacidad, con alguna discapacidad. Hay hombres, hay jóvenes que están dentro de las universidades. La juventud, por dos razones, va a ser mayoría dentro de esta Asamblea Nacional Constituyente. Primero, porque vamos a la creación de un capítulo especialmente para la juventud. Y en segundo lugar, porque la juventud está dentro de todos los sectores que ha llamado al presidente Nicolás Maduro para que participe en la Asamblea Nacional Constituyente. Se espera que la tarde de hoy se dé el acto de juramentación del comando de campaña por la constituyente, que contará con la asistencia del presidente de la República, Nicolás Maduro. Continúen con más de la programación de Benevisión.